Hola gamers, que tal? Les habla Jeskar y bueno, nos vamos con la parte número 4 de Dead Space 3 Lo siento mucho por haber dejado tantos días de subir esta grandiosa serie, pero bueno Vamos a empezar otra vez con toda la moral Y bueno, este man como que no anda más rápido Bueno, anda no, como que no se impulsa más rápido Voy a activar las puertas de carga Creo que hay una manivela en la otra puerta, ¿la veis? Sí, veré si puedo entrar ¿Cuál puerta? ¿Por acá o qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es sexo? A ver Bien Bueno, vamos Bien, tenemos oxígeno ¿Hay retro de Ellie? No Parece que por aquí no ha pasado nadie mucho tiempo Intentaré abrir las puertas de carga Espera Bueno, vamos a abrir todas estas puertas de ondas Vamos a ver Quiero ver que no me aparezca cualquier Carreloj Acá Esto no ¿Qué es eso? Más un pesado estándar A verlo, a verlo Bueno, en fin Epa, ya le abrimos la puerta a estos locos ¿Por dónde es por acá? Esperemos que no se vea muy oscuro estas partecitas Isaac, el SOS de Ellie Viene de dentro de esta nave Pero no puedo dejar a Rosem y a Loc Mándame las coordenadas Iré a mirar Ya está No te alejes mucho Es una orden Ah, vea, parece cabrón Como que una orden Entonces lo estoy casi que salvando Sí, ese es loco Bueno, vamos Bueno, vamos Bueno, vamos ¿Qué es esto? El estilo de Tesla ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, venga ¿Qué lo conoció ya? Eso En fin A ver Vamos con esta luz Que yo no quiero que me salga una sorpresa por acá Bueno, acá Es hacia Acá Estas escaleras son para qué No hay salida Parece que activaron una contención por cuarentena ¿Podemos agujerearla? No Es muy gruesa Pero quizás se abra si logro conectarla ¿Por qué diablo será? Ah, por acá Vengámonos Vamos Bien Conseguido Y hay un banco en el mismo circuito ¿Un banco? Con todas las piezas que hay Podré fabricar un arma mejor que esta Bien pensado Fabricé un arma Bueno gente Les cuento que Una de las ventajas De este juego En el Xbox 360 Pues ya saben que yo lo juego En PC Pero una de las ventajas En el Xbox 360 Es que podemos 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 Manejar al personaje Bueno A este Isaac Con control Con control De voz Si que sería como Una buena Experiencia Uno Manejar a ese Cabrón Una puta Ay, este marido Es tan rápido Ahí, parce Bien Bueno También Otra cosa buena Que le han implementado A este videojuego Oye, este cabrón ¿Por qué volvió a parar? Sí ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Me ha atacado Lo que queda De la tripulación ¿Qué? No pueden haber Sobrevivido aquí Tanto tiempo No lo han Se han convertido En esas cosas ¿Qué? Vale ¿Qué hacemos? Ten tu arma preparada Y no te acerques A los conductos De ventilación Si se acercan Dispara a las extremidades ¿Entendido? ¿Me has entendido? Sí, sí De acuerdo De acuerdo Las extremidades Ok, mono Bueno Y la otra cosa Que tenemos Como una innovación En este juego Es que podemos crear Nuestras armas Así que Va a ser mucho mejor Cuando se crea Nuestra ¡Ay! Este cabrón ¡Ay! Detrás Escar Ojo Morirte pues Cabrón Uy Por detrás Hay otros ¿Qué me parece? No, no, no Por acá Oh Oh, oh Se vino este loco Ah, bien Bueno Acabamos consiguiendo Más cositas No sé pa' qué Me imagino que es para el arma Y debe ser Por acá la entrada Vamos, vamos, vamos Corre Corre, mono Bien A ver qué hay Ay, madafaka ¿Qué es eso? Bueno, a ver por acá Lo menos Esos no me dan Como tanto miedo Ah, ese cabrón Una mano menos Hay que recoger Todo lo que se pueda Parce Porque Les comento Que a veces Se ve uno Llevado El hijo de A ver ¿Dónde está Cabrón Esa ¿Dónde voy a ir? Hacia Acá Vamos a recargar De una vez Está más Embalado Eso es para qué Bueno Entramos a zona Cero mono Así que Vámonos Ay, madafaka ¿Qué voy a hacer acá? Ábrase, ábrase Supuestamente Le debemos Disparar A las extremidades Así que Vamos a voltear Este Ay, madafaka Ah, ese ya murió A ver Temos que poner Prida ¿O qué? A ver Y este No le puedo sacar Ay, 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 ay Venga Curémonos Ay, este cabrón Vámonos Que nos acabe El oxígeno ¿Y qué hacemos? Bueno Por acá no es Es por ¿Dónde mono? Déjame Ay, no entiendo Esta vuelta acá Es por allá Hombre Como que no Bueno, y acá Yo qué diablos hago ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ah, vela Mucha hueva Entra Entra cabrón Entra Bueno, a seguir a escala Rápido Rápido pues mono Rápido Rápido Pum, pum, pum Pum, pum Bueno Abrete ¿Para qué? Eso no sé para qué me sirve Pero ¿No, doctor? ¿Estás ahí? Sí Estoy aquí Eso los contendrá De momento Bueno, corre, corre Bien El SOS procede directamente De encima de Y creo que he encontrado El generador principal De la nave Si logro suministrarle energía Podría desbloquearos el paso ¿Y tú qué? Aquí hay un ascensor Que llega hasta la aguja Nos vemos en las coordenadas De Eso mono Háganle pues Entramos Está bloqueado Ah, este cabrón No Bueno, acá qué diablos debo hacer No sé ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno, acá me dijo Que tenía más información Eh, misión Nos dice que Restablecer La energía de la nave Eso parece El generador principal De la nave Cuando lo active De la nave Eso parece A los dos Bueno, entonces Como diablos Activo esta vuelta Bueno, a ver Debo activar Que diablos Le debería hacer A esta vuelta A ver A ver A ver Eso debe Que baja Bien ¿Qué más? A ver A ver Esta palanquita Acá ¡Epa! ¡Qué belleza! ¡Ay, marica! ¡Ay, este cabrón! ¡Qué susto que me metió! ¡Parse! Por detrás hay otro ¿No? Por detrás mío Me parece Me parece ¡Ay, parce! Estos cabrones Salen ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! Lo bien que me asuste Maricones Yo todo entretenido Cabrones A ver, madafakas Necesito esto Bueno, ahora sí, pues, vámonos Hacia allá Corra, 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 mono, corra Debe ser Hacia Hacia acá Ah, toca activar varias Ah, bueno Ah, bueno Bueno, a ver ustedes Hacia abajo Y usted Hacia los lados Buena Acá me deben salir más monstruos de estos Me imagino Bueno, ¿dónde está la otra? Ah, está por allá en el otro lado Corre, mono, corre Listo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' los lados Epa' Oh, ay, no, 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 no Ay, parte No me gusta cuando esta vuelta No me gusta cuando esta vuelta se convierte en esa vuelta Es muy maluco de esto Bueno, a ver el otro A ver que no se puede desperdiciar nada Ahora sí, hacia dónde Acá, hacia acá No Si ya todo esto sí en energía Bueno, pero de acá Como que nos necesita hacer un culo Así que ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá, mono? Ah, sí, ve Claro, activar Bueno, ¿hacia dónde? Eh, ya hay energía El paso acaba de abrirse No hay nada Oh Quedaos ahí Ahí está Nos vemos en la aguja Muy bien Oh, las pelotas Yo me abro a camón Ay, no puedo Estos cabrones Buena, buena, buena Bueno, bueno Omar, ¿qué tiene? Bueno, en fin Ahora me imagino que si me puedo ir Por acá Esto es un ascensor Y let's go, bitches ¿Por qué no me vas a salir? Nah, pues que ya me tienes, cabrón A ver ¿Quién es tan varón para sumarse ahí? A ver Tú no Oye, locos Uy, está como linda Pero tiene los ojos blancos Pues blancos del todo Capitán Es él Ah, no, es que tenía los parpados muy cerrados Mucho gusto Mucho gusto Si es verdad que puedes descifrar el código de la efigie Quizá esta misión no esté perdida Ok Gracias por venir Gracias a ustedes Picos patos Lo sé, lo siento Pero tengo tanto que contar Venga Vamos Tenemos que salir de aquí No, aún no Isaac Debemos detener al efigie El rastro acaba en la habitación del almirante Llenó las paredes de escritura de la efigie Las respuestas están ahí, lo sé No podemos irnos hasta descifrarlo Pues déjale a Isaac la traducción Nos vamos, ya Yo llevo a Backel y tú a Santos Vamos Este cabrón Le atiende a tu tripulación Te necesitan más que yo Chao, mujer Sota Bueno Solos Como Bueno, a ver Que vemos hasta acá Activar Bueno gente Hasta acá vamos a dejar la parte número 4 Espero les haya gustado Dejen un like Un comentario Compártanlo con sus amigos Y nos vemos en el próximo video No puedo ralentizarla Intenta girar hacia mí Casi puedo alcanzaros Minas 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 Minas